Val, no significa que haya dejado de sentir lo que siento por ti. De la reencarnación que dices es cierto. A lo mejor es no. Aunque no sea fácil de aceptar, hoy que no estás es más difícil respirar. Y aunque el amor es no llorar, lloro porque digo la verdad y la verdad es que hoy no estás. Y aunque quisiera enamorarte una vez más, dejaste claro que te vas. Cuando te vi, el futuro se me hizo pequeño. Fue tan fácil jurar que era eterno. Nunca es así, nada es así. Le pido al cielo, que si hoy tú te vas y me quedo. Me deje tu risa entre hielo, porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo. Le pido al cielo, que si es tan bueno. No queden a medias mis sueños, me deje en tu vida ser dueño. Me pierdo las canciones y mi corazón empeño. Yo te lo ruego, juro y te espero. Que vuelvas por favor, le pido al cielo. Y aunque no me quieras escuchar, voy a llamarte cada noche una vez más. Porque quererte es no olvidar. Solo por ti aprendí que se besa despacio, que es más fuerte el poder de un abrazo. Siempre fue así y ya no es así. Le pido al cielo, que si hoy tú te vas y me quedo. Me deje tu risa entre hielo, porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo. Le pido al cielo, que si es tan bueno. No queden a medias mis sueños. Me deje tu risa entre hielo, me pierdo las canciones y mi corazón empeño. Yo te lo ruego, juro y te espero. Hoy lo entendí, que el amor se te fue en unas horas. Y aunque ruego y te ruego me ignoras, siempre es así. Hoy lo entendí, hoy lo entendí. Le pido al cielo, que si hoy tú te vas y me quedo. Me deje tu risa entre hielo, porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo. Le pido el cielo del cielo. Si es tan bueno, no queden a medias mis sueños. Me deje tu risa entre hielo, me pierdo las canciones y mi corazón empeño. Yo te lo ruego, juro y te espero. Que vuelvas por favor, le pido al cielo. Y quieres que te diga una cosa, esto es lo más bonito que he sentido en toda mi vida.